¡Seguro! Sega como me dará siempre, el polo dinero estaba sentado Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando, no es normal ni pa' que tos Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para siempre amarte, si contigo lo que está pasando Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para siempre amarte, si contigo lo que está pasando Quiero verte para siempre amarte, si contigo lo que está pasando Quiero verte para siempre amarte, si contigo lo que está pasando ¡Gracias! 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 ¡Segredaria!